Chicho Producio, Fiber y Yola la patrona ¿Aquí tal papá? This is la voz, this is the mister A mí me duele en el pecho verte con otro tipo Que no merece tu amor, no merece tu amor En cambio en mí encontrarás un amor verdadero Un corazón sincero, negra déjate amar Ay, 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 amor Cuanto quisiera tenerte a ti Aquí en mi brazo y no soltarte más Ay, 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 negra Nadie va a quererte como yo Eres tú la luz de mis ojos Y esa locura Déjate amar, déjate amar Que yo sí sé cómo tratar A una mujer tan especial Así como lo eres tú Déjate amar, déjate amar Que yo sí sé cómo tratar A una mujer tan especial Así como lo eres tú Chacho Brutal Los chicos lleve Al stop y pa' un pasner y el morroco Esa locura Ay, 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 amor Cuanto quisiera tenerte a ti Aquí en mi brazo y no soltarte más Ay, 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 negra Nadie va a quererte como yo Eres tú la luz de mis ojos Y esa locura Déjate amar, déjate amar Que yo sí sé cómo tratar A una mujer tan especial Así como lo eres tú Así como lo eres tú Déjate amar, déjate amar Que yo sí sé cómo tratar A una mujer tan especial Así como lo eres tú DJ Teke DJ Pedrito DJ Nana 220 Y el Melcito Oye, lo guaya y el macha Aquí está el papá Y esa locura No te preocupes que aquí estoy yo Luis Terla Vos touchdown Déjate, déjate amar Que como yo a ti te amo Mami, nadie te amará Es que no paro de pensarte No sales de mi mente No sé cómo de mi corazón Fácil te adueñaste Negra Déjate, déjate amar Que como yo a ti te amo Mami, nadie te amará Es que no paro de pensarte No sales de mi mente No sé cómo de mi corazón Fácil te adueñaste Ay, 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 negra Nadie va a quererte como yo Eres tú la luz de mis ojos Y esa locura Mono Master on the beat beat Déjate, déjate amar Que como yo a ti te amo Mami, nadie te amará Es que no paro de pensarte No sales de mi mente No sé cómo de mi corazón Fácil te adueñaste Negra Déjate, déjate amar Que como yo a ti te amo Mami, nadie te amará Es que no paro de pensarte No sales de mi mente No sé cómo de mi corazón Fácil te adueñaste Déjate amar Déjate amar Que yo sí sé cómo tratar A una mujer tan especial Así como lo eres tú Así como lo eres tú Déjate amar Déjate amar Que yo sí sé cómo tratar A una mujer tan especial Así como lo eres tú Mami, nadie te amará Mami, nadie te amará Mami, nadie te amará